¿Cómo podría darte todo el amor que tengo? Por favor acércate, quiero tocar tu mano Y cómo olvidarte tu sonrisa, tus besotes Y conseguir la vida, la que quieres, de los reyes Tú eres la más lindita, cuando me besas la boca Tú eres mi estrellita, cuando en la noche me voy Tú quieres más que palabras, a ti te gusta bailar No te importa el dinero, a ti te gusta foliar ¿Cómo podría darte todo el amor que tengo? Por favor acércate, quiero tocar tu cuerpo Con esa melodía yo te digo que te amo Tú eres mi favorita, veme tú eres mi sol Cuando te veo la cara, no me siento mare Tú alma, tú alma, me guía Tú alma, tú alma, me guía Tú alma, tú alma, me guía Y cómo me voy a la cara, tú alma, tú alma, me guía No puedo continuar sin ti Tú alma, tú alma, me guía Los clientes, tú alma, me guía Tú alma, tú alma, me guía Lleve y espero y por tikus alight Tú alma, tú alma, me guía ¿He quer dar corazón a Él tu amor? Tú alma, tú alma, me guía Y más que vernosなんos Tú alma, tú alma, me guía Tú alma, tú alma, me guía Tu alma, tu alma, me guía Tu alma, tu alma